Música Muy bien, seguimos en código después del gusto de haber recibido a los nuevos conductores de la CGT. Por primera vez en la tele, hoy se presentaron oficialmente en la CGT y después vinimos para acá, un ratito de charlar, muy lindo. ¿Vamos a hacer picado fino? Dale. Hagamos, está Eduardo Sacheri esperando, ¿no te había dicho? Atrás tuyo. Atrás mío. Ya en un ratito charlamos con él. Picado, director, preséntelo. Muy bien, hoy, viste que estamos con amenaza, amenaza, amenaza. Mucho, sí. ¿Mucha amenaza? Mucho. Un minuto para acordarnos de dónde estamos, después te cuento lo que pasó hoy. Dale. Vamos. Desde enero a la fecha, suman casi 11.000 llamados entre el 911 y el 101 de la Policía Federal con amenazas al presidente de la Nación. Pero no es el único que ha recibido amenaza, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ha recibido llamados intimidatorios. Ha sufrido intrusiones en su despacho y esta semana se sumaron otros hechos. No veo, sé, ¿qué necesita? Mañana te exploto la gobernación de María Eugenia Vidal. El ministro de Gobierno de la provincia, Federico Salvay, también se vio afectado. Desconocidos entraron a su vivienda en junio pasado. La cerradura estaba forzada, la casa está totalmente revuelta. Hay, por supuesto, muchas dudas respecto de por qué ingresaron, porque además efectivamente no se llevaron nada de la vivienda. A la vicepresidenta de la Nación le recomendaron, a través de un llamado intimidatorio, que se comprara un auto blindado. Las amenazas o los ataques no quedan impunes. Lo importante es que esto es una decisión. La ministra de Seguridad dice que es una decisión porque cada vez que hay una amenaza, el gobierno, los recursos del Estado se ponen en funcionamiento, buscan de dónde viene la amenaza, se identifican, hay muchos que han amenazado desde sus celulares, gente enojada, gente que quiere joder, o que le tiene un poquito de tirria a Macri y compañía y amenazamos y te alteran. Esta semana una de las amenazas que recibió la gobernadora Vidal fue identificada desde la unidad 9 de La Plata en el sector de buena conducta. Según el rastreo que se hizo, es la minoría la cantidad de veces que esas llamadas son identificadas. En este caso ocurrió en una unidad que ya tiene algunos antecedentes complicados, entre otros de un detenido que se negó a declarar ante un fiscal porque al fiscal no le infundió la confianza y lo dejaron. Y lo dejaron. A ver, hay dos, podemos diferenciar, hay amenazas que son de gente que está porque quiere molestar, gente que llama de sus propios celulares y así los han encontrado, y gente que hace la cosa un poquito más sofisticada, te llama de una cárcel. Hay amenazas de lo que está para molestar, hay amenazas, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tienen que ver con que el gobierno de María Eugenia Vidal está metiéndose con negocios que traía la policía y con negocios que traía el servicio penitenciario. Tres cosas dolorosas entre varias. La declaración jurada a los cargos jerárquicos de la policía bonaerense, alrededor de mil. Sí. Alrededor de mil. Ya venció el plazo, falta presentar entre 300 y 400, y hay un cotejo de cada una de las aclaraciones. Esto es, lo que declaras con lo que podría tener, compañero comisario, a ver si te da. La segunda, las horas adicionales, ese manejo que administraba la policía pasa a ser administrado por el Ministerio de Seguridad de la provincia. Esto es, el pago de cuando la policía te va a cubrir un evento, un partido de fútbol, un recital, un festival de algo. Y el tercer punto, doloroso entre varios, la inspección de vehículos, que estaba por cuenta de la policía, que lo va a seguir haciendo, pero la administración, la plata, también va a quedar bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Además, se han sancionado en lo que va de la gestión de Ritondo como Ministro de Seguridad, alrededor de mil setecientos policías por denuncia que se han recibido. Se recibieron como doce mil renuncias, hay mil y pico de sancionados, quinientos suspendidos. ¿Sospechas, corrupción o indisciplina? Así es. Hay un mix. En el caso de las cárceles, Gustavo Ferrari, que es el Ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, está, entre otras cajas que está tratando de romper, está tratando de romper la caja del sistema de compra de comida para las cárceles. Era una joda viva donde declaraba lo que quería, el servicio penitenciario, no todos, pero algunos, y después resulta que lo que se compraba, la carne que comían los, la carne, la comida que se le daba a los presos, no era lo que se declaraba que se compraba, y por ahí se caía una moneda en el camino. También con eso se está metiendo el gobierno de María Eugenia Vidal, y todo eso produce reacciones. Efectivamente. Digo, algunas amenazas son para crear un poquito de intranquilidad, otras son para advertir que no se avance en cierta línea. Sí, sobre todo con el tema de la policía bonaerense. Esta semana uno de los hechos más llamativos que hubo fue ese proyectil de escopeta que quedó en la puerta del garage de la que fue la casa de la gobernadora Vidal. ¿Qué pasó? Y nadie sabe si fue negligencia o alguna picadilla. Sí, pero hay dos policías separados. Efectivamente. Lo cierto es que la explicación de los policías fue, fuimos a ponerle nafta al patrullero. Caramba. No eligieron un buen momento. No. Hoy, bueno, María Eugenia Vidal hubo un día de esta semana que recibió cinco amenazas. Sí. Y hoy hubo una amenaza, hubo amenazas en la Casa Rosada y a cada rato. Algunas insólitas, todas tienen que ser verificadas. Esto cuesta plata y tiempo y recursos de la Fuerza de Seguridad. Hoy hubo una amenaza de bomba en el Palacio de Hacienda, en lo que uno dice el Ministerio de Economía y en Plaza de Mayo. Sí, sí. En el Palacio de Hacienda y funciona el Ministerio de Hacienda, Prat-Gay, el Ministerio de Transporte, Dietrich, el Ministerio de Energía, Aranguren y el Ministro de... Producción. Producción. Francisco Cabrera. Así que, una llamadita a cuatro ministerios, es un buen precio para el que amenaza. Salvo que lo enganchen porque de los que amenazaron y encontraron, tres o cuatro ya estuvieron presos, hay media docena de procesados. Gratis no les va a salir si los embocan. El clima, mientras tanto, se va caldeando un poquito y la agitación política un poquito ayuda también, porque colgado de esto, es lo que dijimos hoy, Esteche, De Lía, están tratando de agitar un poquito. Un lenguaje, en algunos casos, en algunos casos, un lenguaje que tampoco ayuda a pacificar o a apaciguar los ánimos, que en algunos casos están legítimamente... Lenguaje del gobierno. Del gobierno y de los dirigentes políticos. Que en algunos casos está legítimamente crispado porque, bueno, el momento es difícil, claramente. Pero no es un tema con el que habría que joder, el tema de la inseguridad. No, no habría. Habría que tomárselo un poquito más en serio. No habría. Bien utilizado el potencial. No habría. Muy bien. Esta semana se completó la Corte Suprema, es otro tema. Asumió, don Carlos. Asumió, Carlos Rosencrantz. Sí, señor. Lo más llamativo, dicen, fue la ovación que el centenar de personas que estaba en el salón de tribunales, donde Lorenzetti le tomó juramento, fue una gran ovación de un jurista de unos pergaminos académicos, yo no te diría que nadie más tiene la Corte, pero que está ahí. Sí, sí. Está en el nivel más alto. Hay una curiosidad, después se me dio por ver, en la Corte, esta es la Corte Suprema de Justicia, estos son los jefes de todos los jueces. Bueno, de los cinco integrantes de la Corte, solamente uno, o una, fue juez. Muy bien. Los otros cuatro... Doña Elena Hayton de Norasco. Elena Hayton de Norasco fue jueza, jueza empezó como defensora de menores, fue jueza civil 10 o 15 años, fue camarista civil y después llegó a la Corte Suprema después de una trayectoria en la justicia. Lorenzetti y el nuevo Rosencrantz vienen del mundo académico y de la profesión, y les ha ido a los dos muy bien en las dos cosas. Maqueda y Rosati vienen, han sido constituyentes, son hombres del derecho, pero son hombres que llegan desde la política. Así es. De la Corte Suprema de Justicia, uno solo de los cinco integrantes fue juez, o jueza. Datito. ¿Otro dato? ¿Cuál? La visita del jefe de gabinete al Congreso ayer. El reglamento. Estuvimos hablando, ¿no? Sí. Porque Daer se trenzó un parámetro. Peña fue amable, le dijo, lo felicito, diputado Daer, espero que pronto podamos reunirnos con las nuevas autoridades de la CGT, y Daer le tiró su mandoble porque no me hagas mimos en público, se llama eso, ¿no? Igual, aquellos que estuvieron todo el tiempo, que fueron los menos, porque, ¿sabes lo que pasaba? No. Cuando preguntaba a alguien de una bancada o de un partido, los demás se iban, porque tenían varias preguntas continuadas. Ah, claro. Entonces, ¿qué es eso? Preguntaba a un PJD, el Frente Romero se iba a tomar café, preguntaba a un... Así sucedió. A mí me dijeron que el más afilado que preguntó y apretó bien fue Diego Bossio, cuando le planteó el tema de los fondos de la ANSES, y la reparación a los jubilados. Bueno, del gobierno que de eso había hecho una... está haciendo una gran bandera la reparación a los jubilados, tiene algunas objeciones, incluso en la justicia, que va a tener que contestar. La última. A propósito de la visita del jefe de gabinete, se conoció, lo hizo una ONG, creo que es IPEC. Ah, el arranque y el presentismo. Así es. La verdad es esta. Desde la reforma a la constitución del 94, el jefe de gabinete tiene que ir al Congreso, periódicamente a informar. La norma ha sido que no fueron, el 66% de las veces que tenían que ir, los jefes de gabinete nunca fueron. Acá, para sorpresa de quienes siguen este... ¿Quién es Balón de Oro? Dale, tira. ¿El mejor de todos? Sí. Koki Kapitanich, agarrate que colega. Vamos, vamos, vámonos. ¿Y cuál es el peor? ¿Por qué? Porque mientras fue jefe de gabinete en el 2014, fue al 89% de las citas que tenía con el Congreso. Extraordinario, Koki. Koki Kapitanich, viste que le hablaba... Bueno, ¿en quién fue el peor? Vamos con el peor. El peor, en una de las dos veces que fue jefe de gabinete, es Aníbal Fernández. Pobre Aníbal. En el año 2015, el año pasado, no fue ni una vez. ¡Ni una! No tenía nada para decir. La vez pasada que había sido, cuando fue antes jefe de gabinete, que había sido unos años antes, había ido el 20%. Esta vez fue cero. Así que Koki Kapitanich tuvo un ciclo de 90% de asistencia, casi. Aníbal, habrá tenido otras cosas que hacer, tuvo un ciclo de 0% de asistencia. Bueno. Cosas que pasan. Nos encontramos en... nada, en un minuto con Eduardo Sanchelli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!